Por si acaso mi amor Se te hielen los labios No te olvides jamás Que mi boca es verano Por si acaso mi amor Me asaltará la muerte Como vino se irá Pues te di lo que quiere Por si acaso mi amor Me perdiera de ti Los caminos que tome Han de ser con tu nombre Amor La distancia no existe Amor No hay olvido que valga Ni menos un lugar Adonde no haya luz Nacida de nuestro querer Mi único sol Por si acaso mi amor Me perdiera de ti Me perdiera de ti Amor Amor No hay olvido que valga No hay olvido que valga Ni menos un lugar Amor Adonde no haya luz Nacida de nuestro querer Mi único sol Mi único sol Nacida de nuestro querer Mi único sol Amor 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 Amor